este pescadito nos vamos a freír, nos vamos a comer con mi papi, ha venido a visitar, él es mi papá bienvenidos en nuevo video, hoy me da antojo de comer pescadito, voy a ir al mercado para comprar mi telapia me reina voy a comer telapia una, tres, tres gracias voy a comer eso di Gracias por ver el video 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 con papitas con tomatitas Sí, un poco de tostado ya está aliñado voy a poner harinita para que no pegue en baila ahí sale entidito ya no pone harinita se pega en baila pedazos voy a parar papitas para comer con pescadito ya está aliñadito el pescado ya que sacamos papitas nos vamos a friar pescado voy a ver papitas ya están cocinadas y ya está cocinando ya está cocinando ya está cocinando falta poquito falta poquito falta poquito un poco nomás falta ahora sí Está ahí está cocinando ya está cocinado ya está cocinando ya está cocinando ya está cocinando vamos a mo another esperemos que se caliente aceite este pescadito nos vamos a friar nos vamos a comer con mi papi ha venido a visitar él es mi papá ya está doradita voy a picar tomate esta es para que vea mi papi pescado voy a quitar ya si cortamos dedos con todos los dedos toca comer ya está pescadito voy a servirle a mi papito papito mi papito no sabía hablar en castellano por eso hablé en quichua yo para que coman voy a acompañar a mi papi lo que ha venido a visitar mi papi ha venido a visitar bebe de cuando ahora nos vamos a comer juntos mi papi estoy contenta de lo que viene mi papi a visitar mi tilapia de agua dulce es rico yo me quedo con mi papi nos vemos otro video chao chao chao